¿Qué viene ahora en el Centro Democrático? La palabra clave es la ilegitimidad. El plebiscito, si lo hubieran ganado, les habría dado legitimidad para continuar con los acuerdos. Como lo perdieron, les dimos la oportunidad de un diálogo nacional, no lo quisieron hacer. Ahora están imponiendo casi que a la fuerza sus decisiones. Y además pretenden que, a pesar de que ellos modifican sus normas casi que con seis meses, nosotros, o los colombianos, a partir de la aprobación de su fast track, tengamos como normas pétreas, inamovibles, durante 12 años, las decisiones arbitrarias tomadas como la de ayer. Yo creo que eso es inaudito. ¿Se va a plantear la posibilidad de reformar sus acuerdos con esa decisión de ayer del Congreso? ¿Usted reafirma esa posibilidad? Las mayorías que se conformen en las elecciones del 18 tienen plena vigencia y plena libertad de actuar y seguir modificando normas constitucionales y legales. Eso es absurdo, pretender que sean inamovibles y que sean total y absolutamente inmodificables. Eso no le cabe en la cabeza a ningún jurista en ninguna parte del mundo. ¡Gracias!